7. Game Gear En 1989, la nueva era de portátiles encabezada por la Game Boy y Atari Lynx acababa de nacer. Al mismo tiempo que Sega crecía, impulsado por su competencia y rivalidad con Nintendo, los jugadores estaban ávidos de innovación y Sega no tardaría en poner su propuesta portable sobre la mesa. Esto es Blast Control. ¡Comenzamos! Sega comenzó el desarrollo de su nueva portátil bajo el seudónimo de Project Mercury. La estrategia de Sega era contrarrestar a la portátil de Nintendo que ya reinaba en el mercado japonés. Sus características más sobresalientes fueron la inclusión de una pantalla a color con retroiluminación. C. Precisamente como lo había hecho un año antes la Atari Lynx. Pero, a diferencia de la consola de Atari, Sega tenía algunas características más que añadirle a su nueva portátil. Después de un arduo trabajo, por fin sale a la venta Sega Game Gear el 6 de octubre de 1990 en Japón y un año más tarde en América y Europa. Para empezar, su sistema interno era prácticamente el de un Sega Master System, por lo que la mayoría de los juegos ya desarrollados para tal consola podrían portarse fácilmente a su nuevo anfitrión. Game Gear es una consola portátil algo voluminosa. Era capaz de reproducir sonido estéreo a través de auriculares, aunque no muchos juegos lo aprovecharon realmente. La resolución de la pantalla era obviamente menor que la de Master System, pero en cambio Game Gear poseía una mayor paleta de colores que hacían lucir aún mejor a algunos de sus juegos. La disposición de los botones y su diseño la hacían una alternativa mucho más cómoda a la hora de jugar que otras consolas de la competencia. Aunque tomemos en cuenta que el tamaño de una portátil ideal debería caber en tu bolsillo. Master System Portable Como mencionaba antes, debido a las semejanzas técnicas entre Game Gear y Master System, era muy fácil hacer ports de una consola a otra. Tanto que se podían escribir directamente los juegos de Master System en los cartuchos de Game Gear sin necesidad de reprogramar. De tal suerte que SEGA lanzó un adaptador llamado Master Gear Converter, que permitía insertar los cartuchos de Master System en la Game Gear. Este accesorio incrementaba al doble el tamaño de la consola, pero el hecho de traer a la mano todos tus juegos de Master System de manera portátil era simplemente increíble. Además de eso lanzó un accesorio para poder sintonizar la TV desde tu Game Gear, llamado TV Tuner. Así que, ¿qué más podrías pedir de una portátil de los noventas? Batería baja Pese a todas estas virtudes, la SEGA Game Gear tenía un talón de Aquiles bastante visible, y este era su pésimo rendimiento de baterías. La autonomía no era lo suyo, la Game Gear requería de 6 baterías AA que proveían al usuario de alrededor de 5 horas de juego. Nada mal hoy en día, pero ante las casi 20 horas que permitían las 4 baterías AA de la Game Boy, su principal contrincante, jugar en Game Gear se convertía en algo bastante costoso. Aún así, y sin importar el hecho de no arrebatarle el trono a la Game Boy, la Game Gear de SEGA gozó de un suculento éxito, suficiente para prolongar su vida útil hasta finales de 1997, cuando se lanzó el título The Lost World Jurassic Park. Además de obtener un bocado de las ganancias que las portátiles generaban en su época, también logró colocarse como una de las consolas más queridas y mejor recordadas de los noventas. Todo aquel seguidor de SEGA que pasó de largo a las tentaciones de tener una Game Boy, pudo disfrutar de una gran calidad de juego en su Game Gear. ¿Qué cosas amigos? Mientras reeditaba este viejo video me encontré con la noticia del nuevo lanzamiento del Game Gear Micro. El éxito de las consolas retro en miniatura ha alcanzado por fin a las portátiles y SEGA es la primera en levantar la mano con su Game Gear. La compañía está cumpliendo 60 años y Game Gear Micro es una genial forma de celebrarlo, sin embargo hay algunos detalles que podrían no convencerte. El tamaño de la portátil es de 80 milímetros de largo por 43 de alto, sin duda un tamaño perfecto para tu bolsillo, pero puede que no lo sea para tus manos. Se lanzarán 4 colores de Game Gear, cada uno de los cuales contará con 4 juegos. Esto significa que si quieres tener los 16 juegos disponibles, deberás comprar los 4 modelos, cada uno con un valor cercano a los 50 dólares. ¿Le vas a entrar? Pero eso no es todo, la pequeña pantalla de la consola ha llevado a la compañía a desarrollar un pequeño accesorio llamado Big Window, para que todo se vea más grandecito y no te quedes ciego forzando la vista en la pequeña Game Gear. ¿Estás contento? Por otro lado es bueno saber que podremos revivir las viejas glorias del Game Gear desde tu llavero la próxima vez. Se lanzaron alrededor de 300 títulos para la Game Gear, que si bien no fueron tantos como en Game Boy, si podemos decir que en su catálogo impera la calidad sobre la cantidad. Con juegos como Shinobi, Sonic, Street of Rage, Aladdin, Tolumns, Virtua Fighter, Fatal Fury y Mortal Kombat 2, la Game Gear se pudo quedar con el nada despreciable segundo lugar de portátiles de su generación, y un puesto muy privilegiado en los corazones de los gamers de su época. Si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos aquí. Añádenos a Facebook para que sigas de cerca nuestros próximos trabajos. Y no lo olvides, te ha hablado Eddy, y estás en Blast Control, ready to explode. ¡Gracias!